¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¡Hola! ¿Cómo están? Como siempre, esperando que todos se encuentren muy bien. Hoy nos venimos con una nueva videoreacción y es a El Salvador nuevamente. Ya hemos visto algunos videos por allí del Salvador, pero hoy vamos a ver específicamente las siete maravillas de El Salvador. ¡Qué emocionante! Vamos a ver qué cosas maravillosas, cuáles son estas siete maravillas de El Salvador. Y bueno, vamos a comenzar de una. No sin antes recordarles que si tienen que suscribir a mi canal, activar la campanita, comentar, compartir, darle like, todo eso. Si ustedes saben que me ayuda un montón y que a ustedes no les cuesta nada. Ahora sí, vamos de una con este video. Todos hemos escuchado de las siete maravillas del mundo. ¿Pero has escuchado de las siete maravillas de El Salvador? Aquí en este video te mostramos las siete maravillas de El Salvador que tienes que visitar. Cerro El Pital. Está ubicado en el municipio de San Ignacio, en Chalatenango. Es el punto más alto de todo El Salvador. La zona para acampar se encuentra a unos 2.700 metros sobre nivel del mar. ¡Ay, debe ser delicioso el clima! Específicamente entre los dos picos de la montaña, por lo que se forma un corredor de viento en ese lugar. En ese sector de la montaña la temperatura promedia los 8 grados centígrados. Su vegetación está poblada de coníferas y encinos. Otras especies incluyen el pino blanco, pinabete y varias especies de robles. Cerro El Pital. Para el país y únicas de esa zona. Este es el lugar donde se han registrado las temperaturas más bajas en todo el país. El récord histórico marca los menos 7 grados centígrados en 1765. El Boquerón. El Boquerón es una área protegida que se encuentra en la parte superior del volcán de San Salvador, a 1.800 metros sobre el nivel del mar. La atracción principal del parque es un cráter de 1.5 kilómetros de diámetro y 558 metros de profundidad. Además, hay un pequeño cráter en el cráter principal llamado Boqueróncito. El Boquerón tiene un clima fresco templado durante todo el año con una temperatura media de 16 grados centígrados. El parque es el hogar de muchas especies de plantas identificadas como plantas ornamentales. El Boquerón y el Boqueróncito. El parque cuenta con un centro de visitantes y rutas de excursión cortas por la ladera y a lo largo del borde del cráter. Además, cuenta con restaurantes que ofrecen diversidad de platillos con vistas espectaculares de la ciudad. La Puerta del Diablo La Puerta del Diablo está ubicada en el municipio de Panchimalco. Su principal atractivo es la grieta formada por dos peñascos enclavados sobre el cerro El Chulo, en cuyas cimas puede observarse un amplio panorama. Dice la leyenda que en tiempos de los colonos, la hija de los terratenientes de los planes de Renderos fue cortejada por el mismísimo príncipe de las tinieblas, ya que ella era muy hermosa y era apreciada por la cembedumbre del lugar. Su padre, Pedro Renderos, de ahí el nombre del cantón donde se ubica, decidió a no dejarla en las garras de Luzbel. Salió en persecución de este cuando cayó la noche. El maligno, acosado por todos los arredentarios del hacendado, huyó atravesando las montañas y derribando parte de ellas con su golpe. La mitología popular ha dado en decir que, desde entonces y debido a la forma de arco que el golpetazo talló en la cordillera, fue denominada Puerta del Diablo. Es definitivamente un lugar increíble que tienes que verlo con tus propios ojos. Laguna de Alegría. La Laguna de Alegría está situada en el cárcel de Tecapa, en la sierra Tecapa Chinameca, a menos de dos kilómetros de la ciudad. La laguna tiene un fácil acceso a través de una calle empedrada, que atraviesa cafetales. La entrada es controlada y existen restricciones para asegurar la conservación ambiental del sitio. La Laguna de Alegría debe su color esmeralda al azufre y los minerales que se encuentran en el cráter del volcán. Cuenta la leyenda que por las noches aparece una sirena, quien encanta a todos los hombres jóvenes que llegan a tomar un baño en las aguas. Otra de las leyendas con la que fue este lugar es la del Palmerito Encantado, un pequeño árbol que se encuentra en las paredes del cráter y que tiene la cualidad de moverse a placer. Volcán de Santa Ana. El nombre oficial de este volcán es Ilamatepec. Es una de las visitas más increíbles que puede hacer en este pequeño país. Es una excursión fácil de realizar y el paisaje es espectacular. Puedes disfrutar de la vista del cono del volcán de Izalco durante la subida. ¡Ay, qué bello! Una vez arriba, puedes observar su impresionante cráter con aguas sulfurosas de color turquesa. Este volcán es conocido como el volcán de Santa Ana, pero su nombre verdadero es Ilamatepec, que significa Cerro de la Anciana. El color es potente. Es un volcán activo que sufre constantes emisiones de gas. Tiene 2.381 metros de altitud. Cerca se encuentra el volcán Izalco, que es el más joven del país. Y el volcán Cerro Verde, que es un volcán extinto. ¡Me fascina! Estos tres volcanes forman parte del Parque Nacional de los Volcanes. Lo bueno de este volcán es que se puede subir hasta el cráter mismo y que puedes asomarte y ver la laguna sulfurosa que hay en él. Los Chorros de la Calera Los Chorros de la Calera es una maravilla natural, ubicada en el municipio de Huayúa, del departamento de Sonsonate, en el suroccidente de El Salvador. Este hermoso lugar cuenta con cascadas que bajan a través de la montaña, hasta llegar a niveles donde se han creado unas piscinas de poca profundidad, adecuadas para disfrutar con la familia y los amigos. Su nombre se debe a que las paredes rocosas surgen chorros de agua natural, proveniente de nacimientos montaña arriba, formando hermosas cataratas de aguas cristalinas. El clima del lugar es agradable en todos los meses del año, debido a su espesa vegetación y humedad del suelo. En las cascadas hay una caverna que en su fondo tiene una pequeña poza, la cual se puede atravesar únicamente sumerciéndose para poder atravesar la inmensa roca que está en medio. Puedes celebrar tu hazaña disfrutando de un rico y tranquilo baño en las frescas aguas de los Chorros de la Calera. Se ve espectacular. Ubicado a las faldas del volcán de Santa Ana, es considerado uno de los 10 lagos más hermosos del mundo y compitió, en años recientes, por ser una de las nuevas 7 maravillas del mundo natural. Coatepeque es un lago de origen volcánico y su nombre significa en lenguaje náhuatl, cerro de culebras. En las riberas del lago existen dos formaciones rocosas, llamadas los anteojos. Tiene también una isla llamada Teopam, que era un santuario a la diosa Izqueye, compañera de Quetzalcóatl. En la isla Teopam, los mayas tenían un templo y un monolito representativo de la diosa Izqueye, deidad femenina de la cultura precolombina. Por lo que en algunos puntos de la isla se puede observar retrograbados que evidencian la importancia de esta isla para los indígenas. El lago de Coatepeque tiene una condición ideal para practicar el ecoturismo, la observación de aves residentes y migratorias. Se puede realizar caminatas en los alrededores del lago. También permite la práctica de ciclismo de montaña. En el lago se practica la pesca, el buceo y se pueden recordar sus aguas en kayak, jet ski o lancha. Un mirador y varios restaurantes con vista al lago hacen más agradable la visita a este hermoso lugar. En el 2013 participó en el concurso internacional de la octava maravilla del mundo, donde obtuvo el segundo lugar, siendo así uno de los destinos preferidos por turistas de diversos países que lo han visitado. Declarado Centro de Interés Turístico Nacional Coatepeque, es uno de los destinos que no se puede dejar de visitar, simplemente porque nos enamora a primera vista. En 2012 y 2015 el lago ha presentado un espectáculo sin igual, donde su agua cambie de color a turquesa. Debido a la formación de aves, es algo espectacular que no te puedes perder. ¡Qué lindo! Este video se fue volando. Todo fue así de... Toma tus siete maravillas y chau. ¡Qué lindo! El Salvador y sus volcanes. No solo volcanes, también hay más cositas como las pudimos observar en este video. ¡Ay, qué lindo! Me encanta, me encanta. Ahorita me estaba acordando que cuando lo visité y ellos fueron para El Salvador, también comentaron que allá dicen que es como el lugar secreto, favorito, secreto de los surfistas. O algo así, no sé, porque en las playas y eso que hay por allá, se presta mucho para surfear. ¡Qué cool! No eran comentados aquí porque no tenían nada que ver, pero ahorita cuando ya se está acabando el video me acordé de eso también. ¡Qué chévere! Es como el lugar secreto y favorito de los que practican surf. Surf, cool. ¡Qué chévere! ¡Qué loco! Bueno, a mí me da miedo. Realmente a mí esas cosas me da miedito. Y más si son playas, mares así, alborotados. Bien por ellos, pero a mí la verdad es que eso no me gusta. Yo soy bien miedosa con el mar. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con este video que acabamos de ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de este video? Mi favorito, mi favorito fue el de las cascadas. ¡Qué precioso! Eso se veía demasiado rico estar ahí disfrutando. De verdad, como les decía en un domingo en familia, riquísimo. Y más que dice que no se hace profundo ni nada. Esas aguas se veían riquísimas, de verdad. De verdad. O sea, si alguno ha estado allí, por favor déjeme en los comentarios. Dígame si es de verdad tan bonito como se ven en esas fotos. Se veía riquisísimo. Y bueno, nada, este fue este video. Nuevamente, si alguno quiere acotar algo, dejar un comentario o decir lo que sea, pueden dejarlo en la parte de abajo, en los comentarios. Yo siempre estoy leyendo y pendiente de todo eso por allá. Este fue este video. Yo me despido. No sin antes recordarles nuevamente. Que se tienen que suscribir a mi canal, activar la campanita, comentar, compartir, darle like. Todo eso, ustedes saben que me ayuda un montón. Y que yo de antemano se los agradezco. Me voy y les mando un beso enorme. Chao.